Shalom Jaberim, shalom a todos, desde nuestra montaña mágica, en el Galileo León, en la Alta Galilea, donde estamos mirando, hace muchos días ya, mirando con mucha, mucha atención lo que está pasando, y claro, de a ratos miramos lo que está pasando, mirando hacia afuera, y entonces vemos prensa, escuchamos gente que habla, damos vueltas por Twitter, y cuestiones así, y a veces, a veces uno logra darse cuenta que hay que prestar atención, mucha atención, a lo que está pasando, y entonces miro hacia adentro, y busco reconocerme en lo que está pasando. Cuando Jacob mandó a su hijo Yosef a ver cómo estaban sus hermanos que estaban pastoreando, y lo agarraron, y le quitaron la cutonet pasim, la camisa a franjas que llevaba, y lo arrojaron a un pozo, hasta decidir qué iban a hacer con él. Y dice ahí la Torah, Y el pozo estaba vacío, no había en él agua. Agua es vida, e invita a vida. Pero el pozo, que de modo natural debiera tener agua, no tenía agua, y, y está aclarado de modo redundante. El pozo está vacío, coma, no hay agua en él. Cuando el pozo está vacío y no hay agua en él, despierta Rashi ahí a explicar lo que estamos viendo, y dice, agua no hay, pero serpientes y escorpiones, eso sí que hay. Y esa es toda la historia, que serpientes y escorpiones, es lo que hay, si no hay agua. Elementos de mal, es lo que hay, si no hay elementos de bien. Elementos de muerte, es lo que hay, cuando no hay elementos de vida. Cuando la fuerza de la vida se ausenta, la fuerza de la muerte crece. Y no hay mal que venga al mundo, que no sea, porque se hizo un lugar vacío de vida, de bien, y ese lugar vacío de bien, es el lugar vacío de vida, es el lugar vacío de luz, es una invitación al mal, es una invitación a la enfermedad. ¡Ah! ¿Cómo nos quiere acabar Borujú? ¿Cuántas cosas pequeñas tenemos ahora, ahora que tenemos tiempo? ¿Cuántas cosas pequeñas tenemos capacidad de descubrir, de revelar en el amor divino hacia nosotros? Me hizo acordar Rabiubal HaKohen Asherov, un gran talmidjajam, un gran sabio de Torah y de Kabbalah, y un gran experto en medicina naturista, me hizo acordar en un shiur de hace un par de días, Rabiubal HaKohen Asherov, que la palabra enfermedad en hebreo, majalah, sale de la raíz hebrea, halal. Y halal significa espacio vacío. El rey David dice en un salmo Belibi halal bekirvi y mi corazón está vacío dentro mío y está invitando David, está diciéndole a Kabbalah Barujú que vació su corazón de todo lo que no debía estar en él para hacer lugar a la divinidad. Ahora bien, el pozo que está vacío de agua es exactamente lo opuesto. El pozo está vacío de vida y entonces advienen a él fuerzas de muerte. Y eso es lo que ocurre con todas las enfermedades. Y eso es lo que ocurre con todas las miserias de este mundo. ¿Qué pasa entonces si yo no hago lugar a la enfermedad? Si yo no hago lugar a que el mal participe de mi vida? Si yo me lleno de luz y de vida? Es tan lindo vivir en una aldea. En distintas partes del país hay gente que como no pueden ir a un Beit Haikneset por los Beit Haikneset en su mayoría las sinagogas están cerradas se organizan Tfilot con Miniam organizan plegarias de diez hombres juntos o de muchos más cada uno en el balcón de su casa. Hemos empezado a recuperar conciencia del barrio porque no se puede ir lejos no se puede salir muy lejos. Si empezamos a recuperar esa conciencia empezamos a recuperar humanidad la enfermedad es un síntoma del vacío de vida. No es la causa del vacío de vida. Es un síntoma del vacío de vida. Entonces ahora sabemos que el mal en todas sus formas se aferra de la carencia ¿de dónde sale esa carencia que el mal aprovecha para aferrarse de ella? Para comer de ella para invadirla y apropiarse de ella todas las carencias y por consiguiente a la postre toda enfermedad y sufrimiento termina viniendo por el deseo que no se cumple de cosas que no estamos preparados para recibir. A veces pedimos luces muy altas y no tenemos clí, no tenemos recipiente para esas luces muy altas. Esas luces muy altas solo pueden rompernos. Hay que tener cuidado. No hay de verdad eso que llaman premio y castigo en los términos simples o simplistas de las palabras. No es que hay algo o alguien que mira lo que haces te da un premio o te da un castigo. No somos castigados o premiados en base a nuestras acciones sino que somos premiados o castigados por nuestras acciones. En nuestras propias acciones se halla el germen del premio o el castigo de la resonancia de nuestras acciones mismas. Estamos en un mundo lleno de bien. Nunca hubo en el planeta realmente tanta abundancia como ahora hay de todo. Lo que no hay o lo que hay muy poco es gente feliz gente feliz con lo que hay. ¿Quién conoce a un rico satisfecho con lo que tiene? Perdón, yo conozco. Yo conozco. Pero lamentablemente están muy lejos de ser mayoría. Vaya que conozco. En medio de tanta abundancia la gente no es feliz y con la gente no es feliz y está permanentemente esperando, anhelando, añorando, frustrándose por lo que de pronto desea y no consigue. Eso genera espacios vacíos a los que puede acudir la tristeza, puede acudir la enfermedad, puede acudir el mal en todas sus formas y hacerse un festín. Mejor nos acordamos de la Torah y nos acordamos de aquello que dijo Rabí Akiva Todo lo que hace el misericordioso para bien lo hace, para hacernos bien a nosotros, para hacerle bien a sus criaturas. Curiosamente esa frase en arameo de Rabí Akiva colma de avid rahmaná letav avid si nos fijamos tiene el valor numérico 611 igual que Torah. Eso es la base de toda la Torah porque si yo sé que todo lo que el creador hace para bien lo hace entonces todo lo que hay es bien y si yo sé que yo he sido creado con la impronta del creador y que básicamente mi trabajo en este mundo es conducirme como el creador se conduce. Entonces esa Torah va en mí también. Todo lo que yo hago para bien lo hago y no dejo espacios vacíos de los que pueda tomarse el mal. Keter Haverim Corona la corona de todas las coronas. Todos tenemos tanto para agradecer de modo que esta es mi invitación de hoy para superar el corona entre paréntesis alusiones a temas científicos o a lo que está pasando de verdad en el mundo exterior y ese tipo de cosas que se comentan en Twitter y demás para actualizaciones de cosas relevantes al respecto los invito a un grupo Facebook que se llama Evidencia dos puntos información relevante y o a una página en Facebook que se llama Autócratas y otra que se llama Mendaces al mando del mundo pero acá donde hablamos con todo el corazón y hablamos desde lo que vivimos acá te dejo este desafío porque la postre de lo que se trata es de llenar de bien y de luz buena todos los espacios vacíos para que el mal no tenga de donde agarrarse todo lo que tú hagas hazlo para bien y no desperdicies la oportunidad de hacer nada que esté en tus manos y que vaya a atraer y propagar bien no miedo bien 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 shalom no pánico no miedo estamos en buenas manos las de arriba no las de los políticos respira hondo y celébralo conmigo rejot para todos y y y y y y y y